Que buscas aquí Que lo que pretendes Viniendo a mi casa Y mi puerta a tocar Que no te basto Irme por los suelos Rodando a sus pies Que no me fueras a dejar Tú Retírate ya No quiero que salgas Sin que relajue Ahora ya tengo en tu lugar Viví aquí por cagón Creyendo que nunca iba a querer Como te quise a ti ¿Para qué negarlo? Decir que estuve a punto De tirarme al vicio Nada más por ti Pero todo ha cambiado Pero es que tengo a otra Que por coincidencia Se parece a ti ¿Y para qué negarlo? Si ya con su ternura Ya seco la espina Y clavar Por ella vivo y muero Que ni ti ni por nada Y yo voy a cambiarla Aléjate de mí Y para qué negarlo Aléjate de mí Eres el que nunca se separa de tu vida Es quien te levanta Está en ti Está en ti Está en ti Siéntelo Cuando en el alma Siste escapar Ese mágico reír Está en ti En tu cantar Él es el sol Él es el sol Él es el sol que te ilumina La última vez que alvito a bailar Sobre una discusión final Ella me habló y me dijo adiós El momento para los dos Tanto amarla Ella se marchó Yo que jamás la encontraré Si te recuerdo Me quedó una flor Que se afiara en mi corazón ¿Cómo yo que haré Para olvidarla Si siempre tú estarás Dentro de mi corazón ¿Cómo yo que haré Para olvidarla Si siempre tú estarás Dentro de mí La última vez La invito a bailar Sufrí una discusión final Ella me habló Y me dijo adiós Y lo mejor para los dos Tanto amarla Ella se marchó Yo que jamás la encontraré De recuerdo Me quedó una flor Que se afiara en mi corazón ¿Cómo yo que haré Para olvidarla Si siempre tú estarás Dentro de mi corazón ¿Cómo yo que haré Para olvidarla Si siempre tú estarás Dentro de mí ¿Cómo yo que haré Para olvidarla Si siempre tú estarás Dentro de mi corazón ¿Cómo yo que haré Para olvidarla Si siempre tú estarás Dentro de mí En una casa Muy vieja Dicen que vive un fantasma Era el amor De mi vida Y la muerte Se la llevó Hoy vivo solo en esa casa Y mis amigos La quieren llamar Porque me dicen que si vivo Porque me dicen que si vivo ahí El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín En el jardín En el jardín veo su cara Entro a la casa Oigo su voz Miro su fotografía Miro su fotografía Y mi corazón Se partiendo Enamorado de un fantasma De noche tras noche Veo pasar Y el que me dicen que en el cielo Por siempre Me esperará Me esperará En el jardín Del jardín Donde juramos Amarnos Sin saber que iba A morir Hoy vivo solo en esa casa Y mis amigos La quieren quemar Porque me dicen que si vivo ahí El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín Veo su cara Entro a la casa Oigo su voz Miro su fotografía Y mi corazón Se partiendo Enamorado Enamorado de un fantasma Que noche tras noche Veo pasar Y el que me dice Que en el cielo Por siempre Me esperará En el jardín Veo su cara Entro a la casa Oigo su voz Miro su fotografía Y mi corazón Y mi corazón Se parte en dos Enamorado de un fantasma Que noche tras noche Que noche tras noche Veo pasar Y que me dice Que en el cielo Por siempre Me esperará Amor Amor No 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 Amor Amor Gracias por ver el video.